Se lo que tiene mi burrito Vaya en el rancho y tu gran corraz Que tus amigos y amigas verás Muy contentos también se podrán Y llegando todos preguntarán Dicas de amores allá en la capital Diles que sí, aunque no sea verdad Para que no te vayan a vacilar Mi burrito ya pronto estarás Allá en el rancho y tu gran corraz Que tus amigos y amigas verás Y muy contentos también se podrán Y muy contentos también se podrán Y muy contentos también se podrán ¡Puro sabor! ¡Arr! Llegando todos preguntarán Dicas de amores allá en la capital Diles que sí, aunque no sea verdad Para que no te vayan a vacilar Mi burrito ya pronto estarás Allá en el rancho y tu gran corraz Que tus amigos y amigas verás Y muy contentos también se podrán 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video